Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, público, en general. Hace unos días, presenté mi renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional. Y esto no tendría mayor relevancia si no hubiera existido una serie de ataques hacia mi persona por parte de la Presidenta Estatal de dicho Instituto Político, Candelaria Ayuso Achach, por el simple hecho de haber presentado dicha renuncia. La indicada dirigente expidió un comunicado en el que Metilda, de traicionera, desleal, ambiciosa, incongruente, oportunista, de tener intereses inconfesables, mezquinos y que por razones de dinero renuncio. De igual manera, el Secretario General de ese partido político, José Alberto Alonso Obando, hace un pronunciamiento sobre mi renuncia y dice que tengo falta de ética y congruencia, que actúo por intereses personales, que soy soberbia, protagonista, que defraudo al pueblo, a la ciudadanía, a la militancia, a los jóvenes y mujeres y a mí misma por renunciar. Derivado de estos comunicados por los sindicados dirigentes, se desataron en la propia página del partido una serie de descalificaciones personales en las que participaron exsenadores, exdiputados, exregidores y desde luego la militancia, dirigentes de organismos de mujeres y así también dirigentes de organismos de mujeres jóvenes. Es verdaderamente lamentable que hayan ocurrido estos actos con diversa modalidad de violencia, en contra de mi persona. Y es muy grave que dichos ataques hayan sido propiciados por personas que tienen una dirigencia estatal partidista en el que se supone que deben velar por el estricto respeto hacia todos los militantes que están y los que se van también. Pues el respeto es y será la base sobre lo que se construyen las relaciones entre las personas y las instituciones. La circunstancia de que algún militante ya no desee continuar en tal o cual partido político no debe ser motivo para ser objeto de alguna persecución partidista ni mucho menos ser objeto de agresiones personales. Porque finalmente un derecho se ejerce con plena libertad y mi renuncia lo es. Estoy asombrada por estos acontecimientos, pues nunca esperé que al presentar mi renuncia provocara una reacción de esta naturaleza. Máxime que quienes han ocupado cargos públicos por ese instituto político saben y conocen perfectamente el trabajo jurídico y político que realicé durante todo el tiempo que me desempeñé en los diferentes cargos intrapartidistas para que muchos de ellos pudieran llegar a cargos públicos y de igual manera en todo momento defendí las causas de ese partido político. Resulta contradictorio que estando en un escenario donde a nivel nacional y local se esté legislando para abatir la violencia que en sus diversas modalidades viven muchas mujeres, un instituto político que votó a favor de esas reformas legislativas en contra de la violencia de las mujeres sea quien esté ejerciendo violencia a una mujer. Los múltiples esfuerzos gubernamentales e institucionales no están yendo de la mano con quienes deberían estar defendiendo e impulsando las políticas públicas que permitan avanzar en contra de esta situación de agresión que padecemos las mujeres. Indudablemente estos actos no pueden quedar sin que se hagan valer las acciones legales en contra de quién o quienes resulten responsables por la violación a mis derechos. Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura y como firme impulsora de su pleno respeto, debo actuar y actuaré en todo momento, desde el ejercicio de mis atribuciones en esta soberanía ante las violaciones que se den en contra de todas las personas que sean violentadas en sus derechos humanos. Muchos y muchas militantes de alto nivel político de este instituto político han renunciado y no se había dado el tipo de agresión de la cual soy objeto. Hago un llamado a mis compañeras diputadas para que con ese espíritu sororo se pronuncien en contra de la violencia política de la cual estoy siendo objeto. Pues nada justifica el carácter de los ataques que he recibido dado que, como lo he señalado, lo único que hice fue presentar una renuncia a la militancia. Para merecer respeto hay que darlo y para obtenerlo hay que demostrar que se tienen los principios y valores indispensables que nos permitan vivir en plena armonía y convivencia social. Sin lugar a dudas, existen más personas que buscan que las cosas cambien para bien de manera sustantiva. Me sumo a esas personas que procuran un cambio de nuestra sociedad con acciones positivas que nos permitan transitar hacia mejores momentos de los que vivimos. Muchas gracias.